Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Impulsan proyecto Cambios Positivos en mi barrio por parte de un grupo de voluntarios. Es una organización que se formó de un grupo de amigos, verdad, buscando algún tipo de solución o buscando alguna herramienta para que los niños en los diferentes barrios de Encarnación y de Camboretá tengan la posibilidad de acceder a lo que es la música, al arte, charlas, verdad, que sean positivos para sus vidas y de esa manera también tratar de impulsar e inculcar lo que es la parte cultural. Principalmente está direccionado a niños que no van a tener ese acceso a lo mejor por la distancia en el que viven o por a veces los recursos que se necesitan para poder tener algún tipo de curso de música o cualquier tipo de arte, como les digo, y les repito, verdad, para que ellos puedan desarrollar su talento. Nosotros iniciamos este proyecto que se llama Cambios Positivos en mi barrio. El primer barrio donde vamos a estar ayudando en este sentido es el barrio Arroyo Pona, donde hubo una muy buena respuesta. Estamos recibiendo también el apoyo de lo que es el proyecto Abrazo, que pertenece al Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia. Y en conjunto estamos y los padres realmente tuvieron muy buena aceptación, están felices, los niños están contentos porque en su gran mayoría son niños que quieren realmente hacer algún tipo de instrumento musical, quieren aprender, entonces eso les va a ayudar también a desarrollar, como les dije, y a la vez aprovechar y hablarles sobre temas como por ejemplo son los hábitos negativos que algunas veces están muy accesibles y que a veces también pueden ellos incurrir a eso, verdad, y que no va a ser algo positivo para sus vidas. Nosotros como organización, una organización pequeña, estamos prácticamente cinco personas recién, verdad, en esta organización. Estamos, como primera medida, estamos pidiendo algunos instrumentos musicales que a lo mejor ya no se utilizan en la casa, pero que de eso, eso le va a servir muchísimo a los niños que a lo mejor no tienen. Entonces, mucha gente se acercó, nos donó, algunos incluso ya nos compraron instrumentos nuevos. Entonces, tenemos también la colaboración de un profesor de guitarra, de danza, de canto, que ya inició la semana pasada y la receptividad es increíble, es realmente interesante. Y eso también es una manera de demostrar que con poca cosa y con solamente tener una actitud positiva, muchas veces se puede lograr grandes cosas, verdad. Esto va a crecer, pues queremos que sea un modelo a nivel regional y que le sirva a otros municipios también para que puedan ir desarrollando. Esta iniciativa también involucra a instituciones que están al servicio de los niños.